Polarización de una onda electromagnética Se dice que una onda está polarizada verticalmente Cuando la componente de su campo eléctrico está contenida en un plano vertical Cuando la componente del campo eléctrico de una onda está contenida en un plano horizontal Se dice que la onda está polarizada horizontalmente La polarización vertical y horizontal depende del plano de referencia que se elija Que generalmente es el plano de la superficie de la Tierra Sin embargo cuando no es posible establecer un plano de referencia Por ejemplo en las comunicaciones satelitales Se habla de una polarización lineal Otro tipo de polarización de onda es la polarización circular Que se caracteriza por poseer un campo eléctrico resultante de magnitud constante Que gira en el plano perpendicular a la dirección de propagación Una de las grandes ventajas de la polarización circular Es que la posición de las antenas para transmisión y recepción No necesitan estar alineadas A diferencia de lo que ocurre con las transmisiones de polarización lineal Donde el ángulo de inclinación de las antenas Tiene que coincidir para lograr una buena transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!